¡Hey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren bien Este, pues, tenemos a una invitada que ya va a estar apareciendo aquí en los videos Que es mi esposa La Chavalona, ¿parece en TV? Para los que no te conocen Bueno, mi nombre es Adriana, pero ellos me dicen La Chavalona Ok, bueno, este, de... en bloques anteriores les mencionamos que queríamos hacer algo, un tipo como podcast O algo así, pues, similar a eso, ¿verdad? Vamos a tener pláticas de, no sé, tocar temas Ya sea de... todo va a ser relevante a la música, ¿ok? Queremos meternos un poquito a este rollo Pero primero queremos ver cómo lo aceptan ustedes Y si lo aceptan bien, pues, obviamente lo vamos a seguir haciendo Y si no, pues, no lo vamos a hacer Así que esperemos contar con su apoyo Así que, bueno Este video lo quise hacer porque muchos, muchos nos preguntan ¡Oh, Chavalona, cuente cómo le dan unas tocadas, den non-tips! Díganos qué es lo que pasa con una tocada Qué tienes que hacer para retocadas Y cosas así De hecho, en el vlog anterior nosotros les habíamos mencionado, ¿verdad? Que queríamos hacer un tipo de video así como... Como opinar... Un poco de lo que... De lo que está sucediendo en el regional mexicano Como eso de los duetos Si ustedes quieren que hablemos, no sé, como de alguna polémica de un artista O que, oh, mira, Chavalón, ¿sabes qué? Este, de a... Un ejemplo, Grupo Firme va a sacar una nueva canción Este, estaría chido, quisieras un video O tu punto de vista, ¿qué te parece? ¿Va a ser un boom o no va a ser un boom? O que, mira, hablando de tal, ya hizo un dato con este O que, mira, esto ya pasó con este Si me entiendes, cositas así De todos modos, ustedes déjenlo en los comentarios Para que nosotros también tengamos ideas Y obviamente lo vamos a tomar muy en cuenta Porque obviamente que si ustedes lo dejan en los comentarios Es porque ustedes quieren que nosotros hablemos De ese tipo de noticia O como ustedes lo quieran llamar Entonces ahorita vamos a tener como una pequeña plática Yo la chavalona Y con ustedes diciéndole más o menos A... ¿Qué es lo que te puede pasar en una tocada, no? A lo que... A lo que te afrentas cuando Llegas a una tocada Que obviamente vas a tocar las personas Que no conoces Y pues obviamente siempre pasan cositas Siempre pasan percances A veces no A veces sí Por lo regular casi no pasan Pero pues siempre es bueno A toda esa gente que está empezando con su grupo Es bueno que uno le diga Y que sepan a lo que se atienen Porque a veces que Que la verdad pasan cosas inesperadas Que uno se espanta Pues al menos a mí en lo personal A mí ya me pasó cuando recién iniciaba Por un momento pensé dejar lo de las tocadas Dejar la música por completo Pero gracias a Dios tuve el apoyo De mi esposa la chavalona Que ella estuvo presente En ese acontecimiento El chavalón también Me apoyaron los dos Este... Me acobijaron chingón Y dije yo Bueno pues vamos a echarle chingazo No toda la gente Es igual, ¿me entiendes? Hay gente que es buena onda Y hay gente que también Que por ahí Se le van las cámaras tantito Pero eso Es parte de Eso es lo que uno En ese trabajo Eso es lo que uno Se enfrenta Pues a lo que te puede pasar ¿Me entiendes? Entonces Nosotros vamos a estar platicando Un poquito de lo que nos ha pasado Y lo que te puede llegar a pasar Esperemos Y no les pase ¿Ok? Porque no es nada agradable Y... Y que todo Marche chido Porque pues imagínate ¿A quién le va a gustar Que en... Que en un evento Te subo Y nos ha pasado de todo Como dice el corrido Nos ha pasado de todo Honestamente Si ustedes quieren que les hagamos Otro tipo de video Cosas que nos han pasado Que si han estado heavys Han estado machín A punto de querer A... Llegar como a golpearnos Insultarnos Y todo ese rollo Déjenlo saber Nosotros lo vamos a hacer Nos metamos otra plática Yo y la chavalona Porque obviamente Estos videos Los voy a hacer con ella ¿Sale? Así que Pues ahí Este Le vamos a dar Este A conocer unas cositas Que te pueden pasar ¿Quieres empezar? Pues empieza Y diles Una de las cosas Como Para empezar Como cuál Cosas malas O cosas buenas De las dos cosas Pues obviamente Te pasan de las dos Entonces tú Tienes que decir A lo que tú has visto Y obviamente De lo peor Y de lo primero Y antes de salir Lo peor Que siempre nos pasa Es que Siempre olvido una cosa Exactamente Porque cargas solo Pero siempre le digo Carguemos entre los dos O los tres Y no va a pasar eso Sí Siempre pongan mucha atención A eso Si ustedes Vienen viendo los videos De tiempo antes Yo siempre Cuando hacemos un vlog Siempre digo Hey ¿Sabes qué familia? Y le traten de checar Las cosas antes de irse Traten de llegar Tiempo Con mucho tiempo De anticipación Al evento ¿Por qué? Porque uno nunca sabe Lo que puede pasar A veces te olvida un cable A veces te olvida No sé Batería Si tú quieres Y obviamente Si te olvida eso Y no lo tienes Obviamente de volada Buscar en Google Y vamos a buscar una tienda Para poder solucionar El problema ¿Me entiendes? Entonces yo por eso Siempre les digo eso Entonces Son esas cosas Que te pueden pasar Pues Nosotros por eso Siempre llegamos Tiempo antes de las tocadas ¿No? Si Ok Otra de las cosas Que también te puede faltar Es que honestamente Siempre va a haber Gente Gente batallosa En algunos eventos Ah claro No en todos No todas las gente Son iguales ¿Ok? Porque hay gente Bien buena Sí Y obviamente Esto pasa ¿Por qué? Porque Pues obviamente La gente se pone en ambiente Se pone a pistear Y obviamente El alcohol hace de las suyas Y pierden un poquito El control Pero eso no quiere decir Que en sus sanos juicios Sean así ¿Me entiendes? Obviamente de repente Pues se tripean Y todo ese rollo Y si Te llegan a insultar Te piden una canción Y no te la sabes Te insultan O le dices Aguanteme tantito Deje complazco A la otra persona Que me pidió la canción Primero Y luego ustedes Se enojan Te insultan Que valen Que eso Que valen esto Que valen otro Que pinches músicos Que no sé qué No sé cuánto Pero obviamente A veces Y hay una Hay una gran diferencia Que yo le he dicho a Oscar Porque a veces se frustra Cuando le piden una canción Y no la trae Y le digo No Una No eres rocola Entiendo que Tiene que traer Muchas canciones Pero hay una cosa Que nadie se pone Nadie se da cuenta Que Gerardo Ortiz Canta solo de él Y de tanto tiempo Cantar la misma Y de él Y si acaso Alguna otra Que trae Que sea como Un buen corrido Que esté ya como De otro artista Pues no Ajá Pero que Haz de cuenta Que seguido Lo canta No hay tanta falla En que olvide la letra O cosas así Y me imagino Que si la de pasar Pero con él Me refiero a que No se debe de frustrar Porque él canta De varios artistas De varias canciones Y es obvio Que no se las va a memorizar Yo No me memorizo Ni dos Ni tres canciones Y él si se sabe De memoria Varias No Si me hace varias Pero casi por lo regular Si uso también la tableta Porque hay canciones Que nos piden Que no las traemos En el repertorio Y obviamente luego En Google Para buscar letras Y tratar de sacarlas O sea Eso le va a pasar Que va a haber gente Que no va a comprender Que no eres rockola Va a pensar Y también va a haber personas También que te van a pedir Canciones Que honestamente En tu vida las has oído No es porque uno a veces Sea culero Vamos a llamarlo así O mala onda Pero hay gente que a veces Te pide una canción Y tú dices Cabrón nunca la he escuchado Y la gente como que Se sacan de onda Y se anuncia como Y dicen Cabrón que no te la sabes No ¿Sabes qué? Cuando te piden una Que no es del género O también Que te piden canciones Como que no es del género Obviamente siempre Hay que saber improvisar Y si sabes improvisar Obviamente la vas a sacar Pero Si no has escuchado la canción Si no sabes cómo va Obviamente es difícil Pues ¿Sí me entienden? Entonces Pero yo siento que el género O sea La No hay veces que Aunque sea otro género Mientras uno se sienta capacitado Para sacarlo Si lo saca uno ¿Sí me entienden? Entonces En veces No siempre Aclaro No pero es que me refiero A que hay gente como yo Que no sabe de música Que la quiere oír Tal cual Como si la escuchas Con acordeón La quieres oír En la guitarra Casi que se oiga igual ¿Sí me entienden? Ok Recuerden que estos son Puntos de vistas Personales Diferentes De alguien que no sabe Ok Entonces No sé mucho Pero lo poquito que sé Pues trato de compartirlo Con ustedes ¿Sí me entienden? Así que Son puntos de vista Personales Que nosotros tenemos No quiere decir que Nuestros puntos de vista Sean correctos ¿Verdad? Porque tú que me estás viendo Tú que nos estás viendo Tendrás un punto de vista Diferente Pero bueno Se vale compartir Saben que por eso Están los comentarios Para que ustedes compartan Y nosotros tampoco También nos Nos llenemos un poquito Más de información ¿Me entiendes? Y podamos abarcar Un poquito más amplio El tema Así que Otra cosa que sucede Y que no está nada chido Es cuando Se te bota el switch ¿Te acuerdas? Sí También Eso sucede Sucede No seguido Pero sí sucede Pero ya nos dimos cuenta ¿Por qué? Ya nos dimos cuenta ¿Por qué? Exactamente Como dice Adi Para que pongan atención En eso Porque si De repente Es algo incómodo Pues Sí es algo incómodo Que dices tú Cabrón O luego cuando la gente Buchea ¿No? Sí O empiezan a chiflar ¿Me entiendes? Pero A ver Y sí es incómodo Es frustrante Porque obviamente Si uno va a hacer un trabajo Lo que menos quieres Es cometer errores O que te sucede algo ¿Me entiendes? Al menos a mí En lo personal Me da para abajo eso Que se bote el switch O que ya pasó alguien Corriendo Un niño O una persona Que no vio el cable Y pum Se lo lleva Y lo desconecta ¿Ok? Pueden pasar muchas cosas Se puede quemar El equipo de sonido Se puede quemar Una bocina Se puede quemar Un cable Se puede No sé Botar el pinche switch Y quemarse Toda la corriente eléctrica Que corre en la casa No estamos tocando ¿Me entiendes? Entonces son cosas Que te pueden pasar Siempre Lo que yo recomiendo Es Y lo que recomendamos Porque esta fue idea De Adriana De que siempre usemos Este Dos excepciones Una conectarlo De una De una conexión Y otra de otra Que no sea del mismo Porque como es mucha corriente A veces es lo que jala Todo el equipo Entonces Se bota Pues automáticamente Se bota Y que sea mitad y mitad Que repartan El audio Que repartan Este La corriente Mitad del equipo Para una extensión Y mitad del equipo Para otra Es lo que nosotros hacemos Y gracias a Dios Ha funcionado Y ya no ha pasado apagones Desde hace Y que no haya más De dos extensiones Si Desde hace Que será Como un mes Más o menos Que no nos pasa Gracias a Dios Porque hicimos eso Pues Entonces Esto lo estamos compartiendo Para que a ustedes No les pase Y obviamente Siempre traten de comprar Extensiones Un poquito Buenas Porque obviamente Si uno va a comprar Extensiones Que son baratitas A veces por ahorrar Te sale caro ¿Me entienden? Entonces siempre Se van a invertir Traten de invertir En algo mejorcito Para que pues obviamente Les dure un poquito más Y sale algo más seguro Pues porque ya ves Que nos ha pasado A nosotros Honestamente Si comprar este También la extensión Esa que trae la cajita Ajá Después le vamos a dar Información de todo Lo que traemos nosotros Para que ustedes vean Y nosotros Si se los mostramos Es porque se los estamos Recomendando Porque no le vamos a Recomendar a algo Que no pues ¿Me entienden? Porque pues obviamente Ustedes también Pueden dañar su equipo Y es costoso Un equipo de sonido Es muy A menos aquí en Estados Unidos Es costoso Todo esto Una pincha bocina Te vale 1500 dólares Entonces aquí es costoso He escuchado que México Es un poquito más barato Pero como está la situación En México Viene saliendo lo mismo Pues ¿Me entienden? ¿Sí me entienden? Entonces Son todas esas cosas Que uno tiene que saber Así que pues ¿Qué otra cosa? Yo tengo varias Pero también quiero que tú hables Porque luego Adiós Yo te comento O sea tú diles Y ya yo te comento ¿Qué experiencia tengo? Porque ves que mientras tú Estás tocando A mí me toca resolver el problema Sí También fíjense que Que luego Este No falta Aquel Aquel Este Aquella persona De verdad A veces está uno Está uno tocando Y vienen y te hablan Y a fuerza quiere que uno Lo atienda Y se enoja Pero no se dan cuenta O a lo mejor ellos no saben Por eso es que creo yo Que lo hacen Que uno no puede estar cantando Y estar atendiendo a la persona Si lo puedes escuchar Yo es lo que hago ¿Me entienden? Estoy cantando No paro ni nada Y me pego para que Me hablen aquí al oído Y yo los escuche Pero no le puedo responder Y hay personas que Porque estoy cantando Y hay personas que se molestan O te pierdes, ¿no? A veces así como O a veces te pierdes Porque Estás escuchando aquí Y te trabas Pues, ¿me entienden? Entonces Este Hay que estar un poquito Cabrón para eso también No es nada del otro mundo Todos lo pueden hacer Todos lo pueden lograr Pero si es un poquito A veces complicado Pero hay gente que no lo entiende Pues Será porque no Quiero creer yo Que es porque no saben ¿Verdad? Porque si supieran Yo creo que no lo hacen Y hay personas que sí Que sí Este, llegan Y te ven que estás cantando Y te dicen Y nomás te dicen Y ay, quiero tal canción No más Movimiento de cabeza Que simón ¿Verdad? O luego También les digo ¿Sabes qué? Como que les cabeceo Que le digan al de al lado O al de este lado O le muevo la cabeza A la chaval O no, checa Que es lo que quieren Por eso es bueno No me hace todo Y ya yo Antes de decirle a él Yo ya busqué la letra Y ya se la mandé Y ya le digo ¿Qué canción pidieron? Y le digo Ya tienes la letra En la tableta ¿Verdad? Y así es como más rápido Para que él no tenga Que estar buscando Si no ya le mandé el link Exactamente Otra de las cosas También que te puede pasar Y esto creo que Cualquier músico Que se dedica A la industria Sabe qué rollo Es que te puede Reventar una cuerda Las cuerdas No son para toda la vida Si acaso Algunas Duran un mes Dos meses Que son las elixir Entonces Bueno Básicamente Este De esto que le estuvimos diciendo ¿Ya no vas a acordar? No, no Es como por decir Lo que Es por seguro Que te va a pasar Obviamente Hay cosas extras Luego como la otra vez Que a nosotros nos chocaron Son cosas que te pueden pasar También en la música Porque pues obviamente Gracias a Dios Sabes nosotros Estábamos tocando Y la camioneta Estaba parqueada en la calle Y ahí pasó un borracho Y pum Se la llevó ¿Me entiendes? Entonces también tengan en cuenta eso Siempre hay que estar parqueado Hay veces Aunque tú te has parqueado bien Hay veces que la gente No tiene sus precauciones Viene alcoholizada Viene recio Alta velocidad Y no miden las consecuencias También otra cosa Llegar temprano Al party Porque a veces No estamos organizados A veces Batallas en encontrar Donde te vas a poner Hay gente que ya te tiene el lugar Que dice Aquí van a ir ellos Y ya todo Pero hay gente que Tal vez en la presión En el rollo En el estar preparando su fiesta Se olvida en donde va a ir el grupo Y dejan una esquinita bien pequeña Sí Luego hay veces también Que honesto Yo por eso siempre les recomiendo Que lleguen temprano Porque a veces no encuentran uno parking A veces Tienes que bajar las cosas En el contrato nosotros lo tenemos Sí No lo tenemos Pero siempre le decimos Aclarando No lo tenemos en el contrato Pero siempre le decimos al cliente Oiga nos puede reservar un parking Por favor Y hay veces Que honestamente Al cliente se le olvida Porque pues anda en vueltas De que Ya viene la fiesta Está haciendo los preparativos Se llegó el día de la fiesta Que tiene que atender a los invitados Que esté todo bien Que todo salga chingón Y obviamente se le olvida Que el grupo le había pedido parking Y se entiende Pues obviamente no es obligación del cliente Pero siempre se tiene que agradecer Ese gesto que a veces hacen los clientes Porque pues sí Sí es Siempre es chido que te guarden Un par aquí cerquita Para que bajes tus cosas Te acomodes un calma Y ya cuando también te vayas Puntos va tus cositas Y Vamos Ok Entonces Este Que otra cosa más Que tú sepas Que rollo Recuerde Perdón De lo que nos ha pasado En las tocadas Que te puede pasar Del video De cosas que te pueden pasar En una tocada La tengo que jalar los pelos Porque como que se le va el rollo Eso lo voy a editar No rápido Como que Tú dime yo No pues tú Tú No es que macho Lo que pasa es que No así sé Pero honestamente Es Demasiado Muchas cosas No Y luego Es el primer video Que estamos haciendo Pues o sea Recuerden que Que uno tiene que agarrar Un poquito de colmillo Pues también Porque Eh Quiera o no La neta Estamos nosotros No hay nadie más Aquí Tenemos la cara más de frente Pero siempre se siente Una presioncita Pues que no estamos acostumbrados Yo les empecé a ver ya Y siente uno Siente uno Un poquito nervio Pues de que Que te van a hablar Pues cabrón ¿Con qué estás hablando aquí? A la cámara nomás Y ya después la gente Te va a ver Y todo ese rollo ¿Me entiendes? Pero Pero bueno Vamos a continuar Con el video Este También otra de las cosas Que Que te pueden Te puede pasar En un Este En una tocada Es que Honestamente Te me digo Que tampoco sabes Si me quieres Adentro a mi Te entro la nariz Bueno Pues ya dijimos Este De De lo Vamos a llamarlo Que es un poquito De lo malo Que te puede pasar No malo Pero es parte del trabajo Pues es como si Es como si trabajas En construcción ¿Qué te puede pasar En construcción? Que te pees Con el pinche martillo En un dedo Que te saltes un clavo Que con un pinche alambre Ya te raspaste acá Que te caigas Todo ese rollo ¿Me entiendes? Entonces cualquier trabajo Siempre Hay Hay este Hay consecuencias Pues Pero también a veces Que lo vamos a llamar Malo entre comillas Está lo bueno ¿Me entiendes? Que lo chido Que te puede pasar Es que Que la gente Te reciba muy chingón De principio a fin Que la gente Hay veces Hay clientes Que honestamente No hayan donde ponerte Pues en el buen sentido Que te atiendan Demasiado chingón Ya sea porque Te miran en videos Si les gusta tu trabajo Ya sea porque son Seguidores tuyos Ya sea porque te conocen Ya sea porque te vieron En un este En un evento Y les gustó Cómo haces tu show Cómo cantas Cómo tocas Y todo ese rollo ¿Sí me entiendes? Entonces Por eso le digo Que ocupamos una mesitera Porque quiero poner la chingón Tengo que ponerla hasta acá De lo bueno Que te puede pasar Es eso que les digo Es que la gente Los clientes Siempre te reciben De una buena manera Te despiden De una buena manera Que cada canción Que tocas Te la aplauden Descansas Y luego te ofrecen Bebidas Te ofrecen Este De cerveza Soda Agua Y todo ese rollo Y no va a faltar Aquel cabrón Que Te ofrezca Cosas ilícitas Pero ese es Otro rollo ¿Me entienden? Eso ya es Decisión Personal De cada persona Se respeta Y todo ese rollo No estoy criticando nada Pero Aclaro Son puntos de vista Y experiencias Que tenemos nosotros Por eso es que estamos hablando Pero Está bien O sea Es parte de ello Obviamente te van a ofrecer Un poquito de todo Pero Siempre Los clientes Tratan de ser bien amables contigo Te ofrecen tu comida Desde que llegas Hey quieren Siempre un cliente Cuando uno llega Te va a decir Vengan De una vez coman ¿Si me entiendes? Terminen de acomodar Sientan y coman O A veces nos dicen No dejen ahí Al rato acomodan Y vénganse a comer O Quieren una cerveza Quieren un agua O quieren soda Que en el break Quieren que estés comiendo O sea Si o en el break Hey Vénganse a comer Ya vénganse a comer En la primera hora Y uno dice Pues venido Llega Si o venimos empezando Y lo que nosotros Acostumbramos es de que siempre Antes de la última hora En ese break Es donde acostumbramos a comer Ya para Estar más tranquilos Y no estar tocando lleno Porque a veces Este Vamos a buscarle al mal del puerto Te va al mal del puerto Te aplatanas un poquito Ustedes me entienden Porque a veces Que uno cena O come Y lo que te da luego El cansancio De irte a acostar Y ahí viene el sueño Y cosas Que usted ya sabe Eh Que más Te puede pasar Una de las cosas También chidas Que agarres Que agarres mismas A fiestas Siguientes Ahí mismo Si Hay veces Esto es lo bonito Que ahí te miran Y ahí mismo quieren Pero ya Que le cierres el trato Ahí Si Y fíjense que nosotros Honestamente Antes Antes no llevábamos Los contratos A las tocadas Los dejábamos Si íbamos a una tocada Nomás llevábamos El contrato de la persona Ahí como Por decir Por si acaso Había uno malentendido Pues mire Aquí está el contrato No dije que empezaron A esa hora Usted lo firmó Usted lo leyó Usted tuve de acuerdo Lo único que llevamos Nunca nos ha pasado Nada así Pero Siempre lo llevamos Por cualquier cosa Pero antes No los llevábamos Y ahora De un tiempecito Para calle Llevamos los contratos Vacíos Y Porque antes Nos pasaba De que decían No pues una vez Quiero cerrar el trato ¿Me entienden? Y no llevábamos Los contratos Háblanos mañana Y nosotros Y cosas así ¿Me entienden? Pero siempre Nosotros Es bueno Y les decimos Para que lo hagan Si están empezando En esto de la música Que lleven sus contratos Porque de esa tocada Les va a salir otra Y si no es que uno Le va a salir dos Y si no es que dos Tres tocadas Pero de ahí Le sale algo Pues Por eso también es bueno Que uno haga sus tarjetas De trabajo Porque Fíjense Le voy a decir una cosa Algo que ustedes No ven en los videos Pero cuando nosotros Estamos tocando Adelán anda repartiendo Tarjetas en todas las mesas En todas las mesas Es algo que ustedes no ven ¿Verdad? ¿Sí o no? Eso es algo que ustedes no ven Porque eso no se graba Porque nadie no lo quiere grabar Pero yo por mí no hay ningún problema Creo que una vez lo grabé Pero muy poquito Cuando todavía no había gente Grabó un pedacitito Donde pasé a dejar Tarjetas Oh sí No lo mire Los del 31 ¿Te acuerdas? Oh creo Sí No me acuerdo Yo los videos Que subimos Ah pero ahorita ya adquirí otra cosa Más novedosa Para pasar la información Exactamente Siempre vayanse poniendo así Al día Siempre traten de Si sale una nueva red social Ábranla Porque de ahí Sí uno nunca sabe Uno nunca sabe A veces Que por la desida de uno No quieren haber red social Pero a veces Esa red social Puede ser el escaloncito Para dar el siguiente paso ¿Me entienden? Entonces Siempre es bueno eso Oh les decía Antes de que se olvide este rol La chavalona siempre Cuando nosotros estamos tocando Siempre anda repartiendo tarjetas Siempre Se va a las mesas Si no está la persona en su mesa Ahí la deja La deja Y si está la persona Se la da en su mano Dos tarjetitas A cada persona Dos tarjetitas Y así ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues sabemos que Que si a la persona le gusta Cómo tocamos Y todo ese rollo Obviamente tiene la tarjetita De decir Oh mira pues Para el otro año Tengo planeado los 15 años de mi hija Mi boda O el bautizo del niño De la niña Vamos a llamar a estos viejones Porque pues la gente se rifaron ¿Me entiendes? Entonces Ese es un tip Que le podemos Ofrecer A experiencia nuestra A ustedes Después vamos a hacer un video Dándoles un poquito también De tips De cómo manejar Un poquito ese rollo De lo de las tocadas Gracias a Dios A nosotros Vamos a hablar A experiencia nuestra Porque gracias a Dios Lo que hemos manejado Hasta ahorita Nos ha funcionado Y gracias a Dios Muy bien ¿Si o no? Entonces Y todas las ideas Vienen de este cerebrito Digo acá Y es el de allá El de la chavalona Porque es un cerebrito Una minita Pues la chavalona Después le vamos a hacer Un video Pasándole todos sus tips También Le vamos a hacer videos También de cómo poder Agarrar tocadas Cómo poder promocionarte Porque recuerde Que nadie te va a dar Promoción más que tú ¿Sale? Así que De pronto se vendrán Videos Vamos a tratar De hacer videos Diferentes Porque tenemos en mente Este De hacer videos De Obviamente Todo relacionado Con la música Ya si ustedes quieren Que le metamos Algo diferente Lo podemos hacer Claro Y si es Lo aceptan ustedes Muy bien Pero dejen temas Sí, claro Dejen temas Ustedes Ayúdenos un poquito O preguntas Aquí dejen las preguntas Y las hablamos En el siguiente video Sí Y recuerden que Que si ustedes Quieren Que hablemos De un tema De cualquier agrupación Dar nuestro punto de vista O dar alguna noticia O algo así Nosotros lo hacemos Nosotros Queremos abrirnos Un poquito más Y Para que ustedes Tenga más contenido Seguido en el canal Y obviamente Se entretengan un poquito Porque esa es la intención ¿No? Que ustedes se entretengan Que les guste Nuestro video Que lo compartan Que lo ven Que dejen su comentario Que nos den un like Y todo ese rollo Creo que la cámara Ya está marcando Que se va a apagar Bueno familia Pues yo creo que este video Lo vamos a dejar hasta aquí Espero que haya sido Entretenido Espero que haya sido Informativo para ustedes Y ya saben En la parte de abajo Están los comentarios Y todo ese rollo Para que Para que nos digan Que shows Dejen sus preguntas Dejen sus peticiones Y algo que tú quieras Agregar Pues Que yo voy a estar Leyendo todos sus comentarios Y voy a Anotarlos Para poder hablar Sobre ellos Y que no se olviden Que vamos a estar subiendo Video más seguido Ahí todavía dos vlogs Uno de los chavalones Y uno del chavalón vlogs Así que Esperen más contenido Porque ya está Casi listo Otra cosa También lo que quería ver Es cómo vamos a manejar Este show De estos videos Si funciona Si llegara a funcionar Tenía pensado De subirlo los jueves A las 5 de la tarde Viernes no mi amor O viernes perdón A las 5 de la tarde No sé si es buena idea Toda esa idea La propusiste La pusiste en la mesa Y fue aceptable Pero queremos también Que ustedes Lo acepten Pues estaría bien Que el viernes A las 5 de la tarde O quieren otro día O quieren otro horario Ustedes déjenos saber En los comentarios Y recuerden que Para eso estamos Para ustedes Porque aquí Su comentario Y su Su punto de vista Es muy importante Para nosotros ¿Sale? Así que Llenen ahí La parte de abajo De comentarios Y pues nada Síganos en nuestras redes sociales Instagram Facebook Twitter Snapchat Todo acá abajito Así que Esperemos que este video Les haya gustado Denle like Suscríbanse Y ahí estamos Nos vemos en el otro Bye Bye